¿Qué es la genitoplastia masculinizante? Son dos cirugías grandes, la respuesta sería sí, son dos cirugías grandes pero vienen por distintos lados las complicaciones y los riesgos. En la primer, la genitoplastia masculinizante hay dos tipos de cirugía. Está la faloplastia con colgajo y prótesis peneana inflable, se saca piel y grasa del antebrazo, del muslo, de la ingle y se hace una anastomosis que es unir artenia y beninervio a la ingle, digamos del brazo a la ingle. En otra cirugía se pone la prótesis y en otra cirugía se elonga la uretra que es el conductito para orinar. Esa es un tipo de cirugía, yo hago otra cirugía que se llama metoidoplastia, que es el cambio de posición y la elongación del clítoris femenino aumentado de tamaño por el uso prolongado de hormonas masculinas. Estas son dos cirugías, la primera se hace con anexo-histerectomía que quiere decir sacar útero, trompas y ovario, se cierra la vagina, se cierran los labios mayores a modo de escroto y se deja una grasita ahí a modo de testículo. Se cambia de posición, el clítoris femenino está pegado a la pelvis y en posición retrógrada se suelta y se elonga para que vaya hacia adelante y en una segunda cirugía se cierra el conducto o la base del clítoris y se hace un túbito para que el paciente pueda orinar parado, que es específicamente la función más importante de esta cirugía y por ahí la limitante que tienen los varones trans en medio social, digamos, en un bar, en un restaurante, en un boliche. Obviamente se armonizan, tienen barba, están vestidos de varones y no pueden entrar al baño de mujeres y en el baño de hombres por ahí se les complica para ir al inodoro con cien puertas o sucio. Entonces, bueno, obviamente imaginate que con vulva y vagina orinar en un migitorio es imposible, ¿no? Encima con un pantalón. Pero bueno, entonces esa sería la primera función importante o destacada de esta cirugía. Y segundo, el 100% de la sensibilidad porque es el clítoris, básicamente. Lo único que se hace es que se cambia la posición y la exteriorización porque yo corto un par de ligamentos y hundo o retrocedo la grasa pugiana. Entonces se elonga y se ve mucho más. Da un falo de entre 6 y 8, 9 centímetros máximo. Aníbal, vos recién hacías referencia a cuestiones cotidianas a las que se deben enfrentar las personas trans. ¿Qué te devuelven los pacientes cuando logran este posoperatorio y realmente tener finalmente el género a través de la genitalidad, que realmente desean y sienten como propios? Creo que les cambia radicalmente la vida, al 100%. Y en toda mi experiencia, acá y en Chile, y bueno, escuchar la experiencia del doctor Macmillan, que tiene más de mil pacientes operadas, hace 40 y pico de años que hace este tipo de cirugía, tiene un altísimo grado de satisfacción. Las pacientes, bueno, tengo mensajes para el año, para el aniversario de la cirugía, me escriben que gracias que me cambiaste la vida, que soy feliz, que ahora puedo hacer y estar y estar cómoda. Porque creo que los pacientes trans, en el caso de los pacientes trans mujeres, odian, aborrecen y les incomoda terriblemente su pene y sus testículos. Obviamente al que no le molesta no se opera, ¿no? Porque tampoco se tiene que operar una persona para ser trans, ¿no? Porque la genitalidad, la sexualidad va por fuera del género, ¿no? ¡Gracias!